El mismo proceso, no macho y regreso, me tienes en pecho, mirando pa'l techo, no sé qué me das Me gustan tus besos, como me abrazas y las caricias, como lo haces y lo demás Me enredo en tu juego, maldito hasta luego, se dobla mi ego, cuando te ruego, ¿por qué te vas? Pensé que te había superado, que ya no estaba enamorado, que todo lo que quiero me ha pasado Y yo buscándote más, y yo buscándote más, y yo buscándote más, y yo buscándote más Y yo buscándote más, y yo buscándote más, y yo buscándote más Porque no sé lo que tú quieres y tú eres lo que quiero, por eso yo te espero, tú me tienes entre tus dedos 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 Si tú me quieres, yo te quiero, tienes todos los poderes Opciones, tú eres, te veo en todas las mujeres Si tú me quieres, yo te quiero, tienes todos los poderes Opciones, tú eres, te veo en todas las mujeres Si tú me quieres, yo te quiero, tienes todos los poderes Placeres, mujeres Placeres, mujeres Placeres, mujeres Placeres, mujeres Placeres, mujeres Nunca seas misionero de tu pasado Solamente fue una lección No fue una sentencia de vida El mismo proceso, me mancho y regreso Me tienes en pecho, mirando pa'l techo, no sé qué me das Me gustan tus besos, como me abrazas Y las caricias, como lo haces Y nada más Me enredo en tu juego, maldita está luego Se dobla mi ego, cuando te ruego, ¿por qué te vas? Y yo buscándote más Y yo buscándote más ¿Qué te llamas? Sammy Nervin La familia Rebus Termino el proceso, me mancho y regreso Me tienes en pecho, mirando pa'l techo, no sé qué me das Me gustan tus besos, como me abrazas Y las caricias, como lo haces Y lo demás Me enredo en tu juego, maldita está luego Se dobla mi ego, cuando te ruego, ¿por qué te vas? Pensé que te había superado Que ya no estaba enamorado De todo que me ha pasado Y yo buscándote más 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 Y yo buscándote más